Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rodarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rodarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rodarte Yo decidí a rodarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te temía y se fue Y ahora ya te olvidé 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 Y ahora ya te olvidé